Tras 30 años de negocio, Joyería Mapia ha decidido irse de la calle Canalejas en Arrecife y continuar su venta en la otra tienda ubicada en la avenida. Un local más que cae en esta calle de Arrecife y que ha ido a menos tras el cierre de la avenida hace más de dos años. Joyería Mapia ha tenido que bajar sus rejas hace tres semanas después de varios años de negocio. Este no ha sido el único local en la calle Canalejas que ha tenido que cerrar sus puertas. También lo ha hecho la conocida carnicería de toda la vida o la farmacia que ha sido trasladada a la calle Luis Morote. A pesar de que muchos comerciantes han intentado reabrir otros negocios en esta misma calle o en la propia avenida, al final han terminado cerrando sus puertas. Ahora, con el nuevo proyecto presentado por el Ayuntamiento Capitalino de colorear la avenida con obras del artista César Manrique, los comerciantes creen que esto no es la solución para reactivar sus negocios. No, no, no va a reactivar. A mí me falta que abra tráfico. Porque gente que, por ejemplo, gente que es de Fariones, de Playa Blanca, de Costa Teguise, no tiene acceso para venir aquí. Va a seguir todo igual, más a mí me parece una tontería lo que va a ser. La verdad es que esto, si no la abre, va a seguir muerta. ¿O sea que el proyecto no te parece buena idea? No me parece nada. Es que va a parecer un patio de colegio, como digo yo. Es una tontería, para mí es una tontería. Desde hace años, la actividad comercial de esta zona fue un ejemplo para el resto de la ciudad y ahora la realidad es otra bien distinta. La situación se vuelve a repetir en la calle Canalejas, donde casi todos los locales han cerrado sus puertas.